Por ejemplo, los beneficios que hemos logrado tener en trabajos en conjunto como la norma técnica obligatoria de etiquetado de carne de cerdo donde esto obliga a los establecimientos a que pongan una etiqueta de identificación de carácter comercial donde los consumidores puedan saber verdaderamente qué es lo que están comprando. Aparte de otro tipo de trabajo que hemos hecho con ELIPSA, sobre todo realizamos una resolución ejecutiva que es sobre el marco legal que debería tener la porcicultura nacional en los establecimientos. ¿A qué vamos con esto? Esto te habla de que los establecimientos tienen regulaciones. ¿A cuánto puede estar otra granja de una granja? ¿A cuánto puede estar una explotación ganadera de una granja? ¿A cuánto puede estar una granja de una civilización o de un pueblo? ¿A cuánto debería estar una granja de cerdo de una granja de pollo? O sea, todo ese tipo de cosas. Y lo mismo de esto va de la mano con el tema de medio ambiente, con arena, otro tipo de relaciones. Sí, o sea, nosotros manejamos una relación de la mano con ellos. Falta retomar en lo que va del año con la gente de MIFIC y también con la gente del IPSA. Inclusive hay cierto grado hasta de involucración del MINSA sobre la importación desmedida que estamos teniendo hoy en día de carne congelada de Estados Unidos. Esto nos ha venido a afectar directamente porque no ha habido una rotación de inventario como debería de haber o como se ha comportado en los años anteriores. ¿Por qué? Porque es una carne que viene mucho más económica. Es una carne que viene 25 o 30% más económica que la carne nacional y eso ha afectado un poco. Entonces nos ha faltado poder tener ese acercamiento para plantear la problemática que estamos teniendo el día de hoy. Nosotros hablando, adelantándonos a la parte de la exportación, el único mercado exportador que hemos tenido ha sido El Salvador. Pero sin embargo El Salvador nos compraba carne antes del 2020. ¿Qué pasó? En el 2020 todo Centroamérica quedó libre el arancel de importación. Quiere decir que ahora, y Centroamérica es parte del CAFTA. Entonces, ¿qué pasa? Le sale más barato a los comercializadores salvadoreños importar carne de Estados Unidos que comprarle carne a los nicaragüenses. Entonces, por eso nosotros hoy en día nuestras exportaciones prácticamente son nulas.